Ser el héroe de esta ilusión, cuidaré de ti, ya tienes mi corazón Si la de esta, te duele a mi corazón, si la de esta, te duele a mi corazón Que eran malos para la sociedad Zarkor, Down Solo necesito una mirada para sentirme libre como si tuviese alas Cada mañana imaginaba un beso tuyo en mi mejilla, pero lloraba porque todo era mentira No me pidas que te abandone porque no lo haré, mejor pídeme que salve el mundo porque lo conseguiré Eres mi todo y yo todo lo doy por mi mujer, solo miro al cielo porque en la luna te puedo ver Puede que me separe pero tú eres mi destino, viviré contigo, no hace falta ningún adivino No queda miedo para un corazón lleno de amor, quiero que me abraces, te lo pido, por favor Ser el héroe de esta ilusión, cuidaré de ti, ya tienes mi corazón Si la distancia duele entre los dos, creemos un mundo donde estemos tú y yo Solo un mundo Puedo llegar hasta donde quieras por un beso, cruzar todo el infierno, permanecer ileso Vivir una aventura solo por ti, sacar la fuerza donde no la tengo para llegar hasta aquí Sigo pensando que me esperas, soñando que me quieras, deseando estar contigo de alguna manera Eres la primera que me dejo sin palabras, que me enamora locamente cuando habla Y es que ya no tengo mucho más que decir, que solo debo estar contigo para poder ser feliz Que si te separas, se me para el tiempo, que si no te encuentro yo te busco hasta que me falte el aliento Ser el héroe de esta ilusión, cuidaré de ti, ya tienes mi corazón Si la distancia duele entre los dos, creemos un mundo donde estemos tú y yo Solo un mundo Las lágrimas y el frío se han quedado conmigo Yo lucharé hasta volver